Música Luego de los múltiples requerimientos y buscar soluciones de transporte con el gobierno departamental Estudiantes de la Universidad Nacional C. de La Paz realizarán este martes un plantón Mi nombre es Oriana Rojas, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia C. de La Paz Nosotros estamos aquí para visibilizar nuestra problemática, nosotros no tenemos transporte desde el 2019-2 Tenemos situación que nos evita acceder a la educación superior, muchos de nuestros compañeros y compañeras han desertado Y hemos recurrido a métodos como el chance, los cuales nos vemos expuestos a robos y acosos sexuales Nosotros actualmente le estamos exigiendo a la Gobernación del Cesar y a las alcaldías municipales un apoyo frente a esta problemática A través de las diferentes reuniones que hemos tenido con la Gobernación y con la Alcaldía Hemos diseñado varias propuestas que son apoyos a la Universidad para el manejo de los buses Y apoyos de parte de la Gobernación y las alcaldías municipales que tienen estudiantes como son la Alcaldía de Codazzi La Alcaldía de La Paz y la de San Diego para poner las rutas para que los estudiantes puedan acceder al servicio de educación Que es súper importante del territorio y que es tan poco la oferta educativa en este departamento La falta de apoyo nos ha llevado a lo que vamos a hacer el día de hoy Invitamos a todos, a todos es a todos, jóvenes, todas las personas que quieran apoyar a esta participación En el cual el día de hoy a las 2 de la tarde en la Plaza Alfonso López frente a la Alcaldía Queremos que todos nos apoyen, que hagan parte de esto y ayuden a la Universidad Nacional A que su voz sea escuchada para que tengamos un mejor transporte El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Deuteran La Universidad Nacional de Chiar Deuteran La Universidad Nacional de Chiar